Buenas tardes, Universidad del Norte de Tamaulipas, primer cuatrimestre del ETIC. Sean bienvenidos a la materia de responsabilidad social y cultura emprendedora. En esta sesión, en esta y en la que sigue, vamos a continuar con la presentación del proyecto emprendedor. Se les asignaron manuales y teorías en las semanas anteriores y pues ya corresponde plantear frente al grupo cuál fue el proyecto que decidieron emprender, mediante qué recursos, si fue un programa estatal, federal, municipal, si fue con recursos propios o recursos de manera privada mediante alguna financiera. Y vamos a empezar. Brenda, ¿está lista ahora sí? Brenda, Elizabeth. Sí, está. Sí, ya. Ok. Oye, ¿lo mandaste al correo? Lo mandé por Classroom. Es que no está, en Classroom. ¿Te lo mando por el correo? Mira, si tienes chance de una vez, porque te tengo que calificar dentro de Classroom. Sí, para poder proyectarlo, pues lo puedo proyectar desde el correo, pero para ponerte la calificación, sí necesito que esté dentro de la actividad. Entonces, ¿lo subes, porfa? Sí, voy. Órale, pues. De Brenda sigue Anayeli, Benjamín, Clarisa y Jesús Guadalupe. ¿Le faltó alguien de nombrar? ¿Jocelyn? Hay que subirlo también dentro de la actividad para poder, este, verlo, sí, por favor, para ponerle su calificación. Si lo mandó al correo, yo lo puedo proyectar, pero no le puedo calificar dentro del correo. Por eso es necesario que lo suban a la actividad. Órale, pues. Brenda, entonces, usted me confirma cuando ya, bueno, yo puedo ver aquí, ¿verdad? Cuando ya lo haya subido. ¿Anayeli? ¿Está Anayeli? No, no ha llegado Anayeli, ¿verdad? Ah, sí, sí, ya la vi, ya la vi. Sí. Empecemos con usted mientras, ¿sale? Ok, perfecto. Órale, voy a proyectar. Voy a apagar mi video. Muy bien, Anayeli, todo suyo, adelante. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Mi proyecto, yo por nombre, bueno, Valga me lleva por nombre Valerosas, es un proyecto dirigido hacia las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, la introducción. Es este proyecto para, es para propiciar la participación de la mujer en la comunidad educativa. En la Universidad del Norte de Tamaulipas, Letic 1, Anayeli Salgado Velasco, ¿verdad? ¿Verdad que sigue, por favor? Introducción. Este proyecto aborda la problemática que padece la mujer mexicana, especialmente por la situación de inequidad que enfrenta en diversos ámbitos de la sociedad, en la actividad productiva, en la salud, en la educación, en la vida política, por mencionar algunas. La participación de la mujer en la educación enfrenta barreras que provocan un rezago educativo en la población femenina, desencadenando la brecha salarial inequivalente, la carga desproporcionada de trabajo doméstico y no remunerado, la violencia familiar, el matrimonio infantil, el acoso y hostigamiento sexual, los estereotipos de género, así como usos y costumbres discriminatorios, todos estos problemas derivados de la falta de preparación y conocimiento en el sexo femenino. La que sigue, por favor. Bueno, veamos un poco sobre la historia de lo que han sido los problemas que enfrentan la mujer. Como primer punto, bueno, son muchos y antiguos los ejemplos de discriminación y desigualdad en el mundo y a través de la historia. Número uno, en la India, si un esposo moría, su mujer era quemada viva junto al cadáver, siendo esto una de sus obligaciones como esposa. En Irán y Etiopía, nacer mujer era una deshonra, siendo este sinónimo de debilidad y desgracia. En Grecia, cuando el hombre cometía algún delito, el castigo se imponía a las mujeres que eran de su familia, es decir, a las hijas, tías, hermanas, a la esposa. Según las leyes islámicas, la mujer casada es propiedad privada del marido. El Corán estipula que el hombre puede golpear a su mujer e hijos hasta matarla sin responsabilidad, siempre y cuando haya sido con motivos considerables como educarlas, infidelidades o desobediencias. La que sigue, por favor. En México, existen estados de la república en donde aún se practica el trueque, intercambiando mujeres, en su mayoría menores de edad, por ganado, tierras, dinero o alimento, práctica que hoy a la fecha pues sigue activa. Existe una red de trata de mujeres que se aprovechan de la inocencia e ignorancia de la población femenina. Cabe resaltar que en México existe Tlaxcala, es el estado de la república en donde pues se tienen más números considerables sobre trata de personas a nivel mundial. Estudios y estadísticas. De acuerdo con el INEGI, se contempla que dentro de la población de 15 a 19 años, 6 de cada 10 mujeres se quedan sin estudiar, 3 de cada 10 mujeres tuncan sus estudios a partir del nacimiento de sus hijos. Según el sondeo, indicó que el 40% de las madres adolescentes que abandonaron sus estudios fue por falta de dinero, 26% por falta de tiempo, el 13% porque no trabajan, el 8% por falta de apoyo de la pareja o de la familia, el 3% por falta de interés y el 2% por falta de organización. ¿La que sigue, por favor? Al analizar los motivos por los cuales las mujeres truncaron sus estudios, resalta la problemática social. Muchos jóvenes abandonan sus hogares a muy corta edad por el matrimonio o embarazos precoces. Otras simplemente no pudieron estudiar por la situación económica y muy por debajo de los números, pero preocupante también es la falta de instituciones educativas que las que hay cuentan con un déficit de calidad y muchas veces el tiempo y la economía impide continuar con ello. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para, pues, ir yo creo que explicando un poco de lo que ha hablado. Este programa es para, busca el apoyo para la mujer en general de todas las edades para que puedan continuar con sus estudios. Si bien, o sea, siempre es bueno aprender, lo habíamos platicado en dos clases anteriores, me parece, que existían programas del gobierno en donde te enseñaban un oficio, en poner uñas, este, globoflexia, no sé, manualidades. Es bueno, pero también considero que es mejor que ellas aprendan una carrera. Hoy en día, hoy en día es muy, muy complicado salir a buscar trabajo y no llevar un papel que te avale un conocimiento, una preparación. Entonces, me puse a investigar, este, sobre las instituciones que, que, que brindan ese apoyo, gratuito, este, horarios flexibles, este, las carreras en línea, escuelas abiertas, y pues son muy pocas, es muy escasa, y me enfoco, bueno, digo, es en general, ¿verdad?, para hombres y mujeres, pero me inclino más hacia las mujeres porque, bueno, cuando tenemos hijos, cuando trabajamos, en la casa, se nos hace un poco más complicado poder terminar, pues, nuestros estudios. Y más aún, si, si en algún momento es en escuelas privadas, digo, no todas a lo mejor tienen la misma posibilidad, como lo mencionaba en diapositivas anteriores, porque unas trabajan, porque no les alcanza, porque a lo mejor el marido no las apoya, o los mismos familiares y viven, en su caso, con mamás, papás, no tienen la economía de seguirles pagando los estudios. Entonces, bueno, es hacia donde va enfocado, este, pues, mi proyecto, ¿verdad?, en crear instituciones que permitan a las mujeres, sin determinada edad, pues, poder concluir, este, pues, los estudios. Entonces, bueno, regresamos a las diapositivas. Me faltó leer la anterior. Ay, perdón, va. No se preocupe, bueno. Valerosas es un programa de estímulo educativo para todas las mujeres que no pudieron concluir sus estudios, y que por necesidades o satisfacción desean hacerlo. Es un programa sin fines de lucro, fuera del alcance político, y que espera tener gran apoyo y aportaciones para lograr un objetivo, que es preparar a las mujeres y capacitarlas para un mejor desempeño laboral y social. Vivimos en un mundo globalizado, en donde el ámbito laboral nos exige más y más. Ahora sí la que sigue, por favor. Mi propuesta es contribuir al empoderamiento de las mujeres a través de la formación y educación, así como la cultura y el liderazgo, preparándolas para desarrollar un desempeño laboral más productivo. Con una duración de 18 meses, las interesadas podrán concluir una carrera técnica en las siguientes especialidades. Digo, esto me basé en esto porque, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, yo me desempeño como servidora pública, soy policía. He visto las necesidades que tienen las mujeres cuando sufren algún tipo de violencia. Cuando tú las entrevistas, ellas dicen que, pues aguantan violencia, aguantan tantas cosas dentro de casa, por la necesidad de tener un plato de comida, ¿sí? Por la necesidad de darles de comer a sus hijos. Entonces, cuando tú te entrevistas con ellos, con ellas, perdón, pues ellas dicen que su sueño quedó truncado, ¿verdad? Eso de, de, pues de ser algo, porque para ellas casarse y sufrir violencia, para ellas es dejar de ser todo, ¿no? Entonces, yo me basé en, válgame las vivencias que he tenido, para, pues, tener esto en donde muchas veces les preguntas, ¿y cuál era tu sueño, verdad? Y ya se dicen, era ser enfermera, era poder, este, ser, este, secretaria, ¿no? Porque es algo que también ellas te dicen, me gusta mucho la tecnología, manejar una computadora, yo quería ser maestra, yo quería ser contadora, o sea, doctora. A lo mejor no podemos abarcar todas esas especialidades, pero pues creo que sí me enfoqué en las carreras técnicas, digo, porque son un poco más rápidas, y pues son carreras de muy corta duración, a una licenciatura, que a final de cuentas, muchas veces el papel tiene la misma validación, ojo, no igual que una licenciatura, pero sí puedes buscar un trabajo como auxiliar contable, ¿verdad? O como auxiliar administrativo, o sea, a final de cuentas, lo mencioné, vivimos en un mundo globalizado, en donde cada vez nos pide más, y más, y más el ámbito laboral. Entonces, muchas de ellas te dicen, salí a buscar trabajo, pero a pesar de que, voy a poner el caso de una chica que trabajó 10 años como cajera en un centro comercial, pues no conseguía subir, o no conseguía, no conseguía otro trabajo cuando ella sale de ahí, porque le pedían algo que avalara que ella, este, era contadora, o era administrativa, o era X cosa, ¿verdad? No tenía ese papel que ella la avalara, sin embargo, tenía una experiencia de 10 años. Entonces, es ahí en donde, en donde entra este proyecto, ¿verdad? En donde todas esas mujeres que han adquirido la experiencia, pero por una o por otra razón no han podido seguir, seguir con sus estudios. El paréntesis de decir 18 meses es porque yo platicaba con ellas y en algún momento ellas dicen, es que tres años, yo no me puedo esperar tres años para terminar una carrera, o yo no me puedo esperar cuatro años para terminar una carrera. Entonces, yo soy de la Ciudad de México, en Ciudad de México hay un programa que se llama Pilares, en donde se imparten talleres, en donde se imparten diferentes actividades a las mujeres, niños, eso está abierto a toda la comunidad, pero en especial se decía un grupo de mujeres, en donde me parece que con ayuda de, me parece que CETIS con Alep, pues iban a empezar a hacer este tipo de proyectos. Entonces, en alguna ocasión yo le preguntaba a una maestra si era posible que una persona aprendiera en en 18 meses y la persona me contestó que una persona puede aprender hasta en una semana si ella lo quiere y si ella está interesada. Entonces, de ahí es de donde se desencadena, pues, llevar a cabo este proyecto. Bueno, entonces, es por eso que elegí estas carreras que pudieran llamar la atención, que es enfermería, administración y comercio, tecnologías de información, asistente educativa, contabilidad y fisioterapeuta, que pues son carreras, pues, con un ámbito, un panorama laboral amplio, allá fuera, el día que ellas quisieran conseguir trabajo, pues hay, hay en donde, ¿verdad? La que sigue, por favor. ¿Podrán tomar alguna de las carreras técnicas totalmente gratis y al mismo tiempo recibir un estímulo económico mensual? Mismo que sea un apoyo en sus gastos, los horarios serán flexibles para que puedan tomar sus clases sin problema, no existirá discriminación alguna, sin restricción de edad, comento sin restricción de edad porque, lo vuelvo a repetir, me puse a investigar sobre las instituciones que te permiten estudiar a distancia, que son gratuitas por parte del gobierno y pues en su mayoría es hasta los 25, hasta los 20 años, hasta los 29 años. Entonces, pues, esta idea es sin restricción de edad. La que sigue, por favor. Este proyecto será un factor de impacto que influye en el progreso de muchas mujeres y de sus familias. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu y los valores. Recordemos que la educación es la única herramienta capaz de lograr sociedades más justas y equitativas, capaz de hacer libres a los seres humanos. Más mujeres preparadas significa menos mujeres maltratadas. Bueno, digo, nuevamente lo vuelvo a repetir, o sea, muchas mujeres a veces aguantan infinidad de problemas en casa, ¿verdad?, incluyendo la violencia. Muchas mujeres a muy corta edad, pues, tienen la necesidad de dejar a sus hijos. Digo, no es un, no es una justificación, pero, pues, más sin embargo, es un problema, una pandemia eso de la violencia, ¿verdad? Vivimos una pandemia hoy en día, pero, pues, la violencia a las mujeres es una pandemia que se viene viviendo desde hace años. Entonces, pues, yo soy de la idea que una persona preparada puede ir erradicando poco a poco todo ese tipo de problemas de discriminación. La que sigue, por favor. La meta de este proyecto es principalmente erradicar el matrimonio a muy corta edad y reducir de manera importante la maternidad prematura y, por ende, tener que aguantar violencia por parte de las parejas o, en su caso, de la misma familia y la sociedad que nos rodea. Se aumentaría la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y su bienestar psicológico. Es una pena encontrar en las calles niñas madres de niños, hundidas en el mundo de las drogas, niñas vinculadas al crimen organizado, que han sido golpeadas brutalmente por el simple hecho de ignorar sus derechos y, peor aún, niñas que ya no existen y que soñaban con ser doctoras, maestras, arquitectas, pero simplemente no tuvieron esas oportunidades. Objetivo general, que las mujeres participen de manera gratuita en el desarrollo de su educación, a través de programas y apoyos gubernamentales, impulsándolas a lograr sus metas en consecuencia de sus propias elecciones y decisiones, en donde las mujeres líderes se transformen en agentes de su desarrollo, de sus posibilidades de elegir, de autorregular sus emociones, asumiendo la responsabilidad de sus actos. ¿La que sigue, por favor? Objetivos específicos, favorecer la participación equitativa de la mujer en la vida económica y su independencia económica, en lo que mencionaba hace rato, o sea, muchas mujeres, por el simple hecho de percibir un gasto, muchas veces mínimo, en sus hogares, digo, porque a lo mejor, pues la situación, pasamos una situación totalmente frustrante en estos tiempos, ¿verdad? Pero muchas deben de aguantar violencia, el estar encerradas en casa, el estar siendo humilladas, todo tipo de violencia, ¿verdad? Económica, psicológica, pues por tener que darle de comer a sus hijos, por tener que comer a ellas, pero pues más sin embargo ellas también tienen esa posibilidad y ese derecho de salir a la calle, a ganarle el dinero, pero de una manera justa y una manera equitativa. Dos, promover el desarrollo de las mujeres, el desarrollo de las mujeres mediante la capacitación y formación que les permita fomentar sus habilidades productivas y de autoempleo, fortalecer los procesos de las mujeres en la incorporación al mercado laboral y profesional, autonomía de las mujeres y erradicar la violencia de género. Ahora sí, la que seña, por favor. Solicitar recursos gubernamentales. Solicitar el apoyo del gobierno con la donación de espacios adaptados para la enseñanza, donación de recursos materiales para brindar una mejor educación, un estímulo económico en forma de beca para las mujeres madres de familia que se encuentren estudiando. Canalizar a una bolsa de trabajo a todas las mujeres que desean estudiar y trabajar por cortas jornadas. Buscar la incorporación ante la Secretaría de Educación Pública para emitir las constancias y certificaciones al alumnado. Seguro social durante la carrera para los hijos y la alumna, según sea el caso. En recursos de la iniciativa privada, buscar el apoyo de la iniciativa privada para que a través de donaciones se pueda llevar a cabo la apertura de las instituciones. Buscar el apoyo de los medios de comunicación para la publicidad del proyecto, apoyo del sector industrial para las prácticas y servicios sociales, apoyo de maquiladoras para la dotación de informes a menor precio si se llega a requerir. Incitar a los alumnos participantes a impartir cursos, talleres, a los alumnos practicantes, perdón, para impartir cursos, talleres y conferencias en los planteles. Sería buscar los alumnos que están a punto de graduarse, por ejemplo, en instituciones privadas, de universidades por parte del gobierno, que nos apoyaran en impartir algunas clases, talleres, conferencias, equipo y material, así como instalaciones y mantenimiento en los planteles. La misión es contribuir al cambio social a través de la educación y la capacitación, impulsando a las mujeres a continuar con sus estudios, brindando la información y apoyo necesario en cada centro educativo. La misión es ser una organización independiente para el desarrollo de nuestra misión capaz de llegar a las mujeres y adaptar a los cambios y situaciones sociales de cada momento. Ser el referente profesional en el ámbito de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres. Bueno, dentro de los valores encontramos que es el compromiso, considerar a las mujeres protagonistas de su proceso vital, respetándolas y apoyándolas a cumplir sus metas, respetando su libertad y dignidad, rechazando cualquier discriminación. La responsabilidad en el manejo transparente y con criterios de respeto, igualdad, igualdad de derechos para todas y oportunidades sin discriminación o distinción de clases sociales, de edad, etnia, cultura, religión u orientación sexual incluye que, pues, muchas veces las llaman, ¿no? Es que las escuelas, tenemos el problema de las escuelas hoy en día que ponen los apodos, ¿verdad? Que si la lesbiana, que si esto, que si el otro. Entonces, muchas de ellas truncan sus estudios, dejan de ir. ¿Por qué? Pues porque existen etiquetas, el rechazo dentro de algunas instituciones. Buscamos que eso no sea así, que sea abierta para todo, todo el público. Digo, ahorita es un proyecto para mujeres únicamente. Más adelante se podría hacer unisex, ¿verdad? Incluyendo hombres y mujeres. Depende el arranque que tenga, los resultados que esto obtenga. Pero digo, ahorita principalmente me enfoco más en las mujeres por la problemática que yo veo en ello. ¿En la que sigue, por favor? Profesionalismo. En el desarrollo de la actuación que llevamos a cabo realizando intervención integral, interdisciplinaria, integrando códigos éticos. Corresponsabilidad con otras organizaciones, profesionales e instituciones públicas o privadas con las que compartimos fines y objetivos como la equidad y la no discriminación. Solidaridad. Responsabilidad con las personas más desfavorecidas, así como ser el apoyo incondicional en situaciones comprometidas o difíciles. ¿La que sigue? Bueno, los principios básicos está el cumplimiento de los procedimientos, llevar a cabo cada uno de los puntos, válgame, cada uno de los procedimientos para poder echar a andar este proyecto. Fomentar la participación de la comunidad. invitar a la gente, invitar a nuestra comunidad, hablarles del proyecto, platicarles de qué trata, en qué, en qué les va a beneficiar. Anteriormente, en las diapositivas anteriores, yo hablaba sobre una beca. Desgraciadamente, hoy en día, existe dinero de por medio, ¿verdad? Si tú llegas y ofreces un proyecto, X cosas, sabes que este proyecto te va a ayudar. Lo primero que te preguntan es, ¿va a haber beca? ¿Nos van a ayudar? Porque desgraciadamente a eso nos ha acostumbrado el gobierno, ¿verdad? A que con 500 pesos mensuales, con 800 pesos mensuales, nos tenemos que quedar en casa. Es triste, pero pues es la realidad. Entonces, yo lo hacía más, sí como una beca, pero también en que eso les ayudara, no sé, las mujeres que tienen que tomar transporte, las mujeres que tienen que a lo mejor trabajar, lo mencionaba, por jornadas de medio tiempo, pues percibir también un estímulo económico que les ayudara a llevar a solventar esos gastos, ¿verdad? A complementar ese sueldo. Entonces, pues ahí es donde entra el fomentar la participación de la comunidad, a tratar de convencerlos, impulsar estrategias, desarrollar mecanismos de capacitación público-privada, colaboración entre los diferentes sectores, el sector público, el privado. A lo mejor, no sé, alguno de, tomando el ejemplo de ustedes, compañeros, tiene algún tema en específico que pueda ayudar a estas personas. Muchas veces tenemos mucho que aportar a la comunidad, decir, bueno, no nos va a permitir. Ahorita no tenemos a lo mejor un maestro titulado con maestría, doctorado, diplomado de matemáticas, pero yo sé dar clases de matemáticas, yo soy muy buena en matemáticas. Pues vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Ahorita, impartiendo clases, hoy con lo de las clases a distancia, fue muy complicado para los padres, porque se convirtieron en maestros. Aprendí el papá y aprendí el hijo. Muchas mamás decenas que yo no sé hacer una división, y si no la sé hacer yo, ¿cómo se la voy a explicar a mi hijo? Entonces, empezar así, empezar con pequeños, pequeños espacios impartiendo clases de matemáticas, a lo mejor, en donde va a haber una mamá que se va a apuntar, pero después esa mamá le va a decir a la comadre, a la vecina, a la tía, a qué sé yo, y ya después van a ser dos, después van a ser tres, y así poco a poco, poco a poco, dábamos de matemáticas, después a lo mejor va a ser español y matemáticas, a lo mejor hay quien sabe inglés, lo básico de inglés, computación, que hoy en día se convirtió en una herramienta, una necesidad. Para que las mamás aprendan a entrar a este classroom, ¿verdad? Para que ellas puedan enseñarle al hijo cómo hacer la tarea. Entonces, ahí es en donde entra la colaboración en diferentes sectores. El sector público, privado, los compañeros que a lo mejor ya fueron egresados, o que están estudiando actualmente, pues que contribuyan en eso. Fortalecer la capacitación y planificación. La que sigue, pues, ¿no? Ventajas. Mejores oportunidades laborales, mejores ingresos para retrasar el matrimonio y la maternidad de las familias, equidad e igualdad de género, bienestar social y toma de decisiones. La que sigue. Desventajas, pues, nos vamos a enfrentar con la falta de interés, con la falta de apoyo y recursos también. Que quede solamente en un proyecto y no en una realidad, como miles de proyectos que hay. Y, pues, la molestia social. Hice un paréntesis aquí porque cuando yo empecé a redactar este proyecto me decían los compañeros, es que estás siendo muy feminista. Eres una femina, sí, porque lo estás dirigiendo a mujeres, nada más. ¿Qué le importa? Exactamente, yo dije, yo dije, no, si está dirigido a mujeres, ¿sabes por qué? Porque hoy en día las mujeres no ganamos lo mismo que un hombre. Una mujer cuando entra a trabajar, en mi caso, en donde el 70% son compañeros hombres, te ven como un objeto, ¿verdad? Te quieren ver como la imagen del sector, ¿no? O sea, tú estás aquí para estar paradita porque eres una imagen, eres mujer. No, señores, también estamos preparados para hacer los mismos trabajos que un hombre. Tenemos la misma fuerza para hacer, a lo mejor, no de levantar un carro, ¿verdad? Pero podemos cambiar una llanta. Las mujeres también podemos hacer trabajos de electricidad. Las mujeres también podemos hacer trabajo de mecánica. Las mujeres también podemos ensuciarnos las manos porque tenemos las mismas capacidades, ¿sí? Entonces, en eso va la molestia social, que muchas veces, cuando tú inclinas algo hacia las mujeres, me decía otro compañero, ay, ya con la violencia de las mujeres. Precisamente, ya con la violencia de las mujeres. Claro. Que sigue habiendo más y más y más. Recientemente, los días pasados se publicaba en redes sociales, en las noticias, la maestra que, pues, ha sido violentada frente a una clase, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotras decimos, ay, ya, ¿verdad? Y, pues, lo vuelvo a comentar, desgraciadamente, cuando llegan a pedir auxilio mujeres que han sido golpeadas, y tú dices, ¿por qué aguantas tanto? ¿Por qué tienes que llegar a estar así, verdad? A tener que tapar con maquillaje tus heridas. Y ellas te dicen que es por la necesidad de darle de comer a sus hijos. Porque salen a buscar trabajo y no encuentran más que tienen que lavar ropa ajena para ganarse 60 pesos al día, que no les sirve de nada. Entonces, ahí es en donde entra esa preocupación. Ahí es, yo, a la edad de 30 años, me fue muy difícil poder seguir con mis estudios. ¿Por qué? Porque yo tengo esa experiencia también, ¿verdad? Yo busqué entrar a alguna institución. Están muy saturadas las instituciones educativas públicas, muy saturadas. Hoy en día, bueno, a lo mejor me sobra un poquito para invertirle a mi carrera, para invertirle a mi persona y seguir preparándome. Pero no a muchas, ¿verdad? No muchas tienen ese extra, ese piquito que les sobre para poder invertirle a su conocimiento. Por eso es que sale esta propuesta, ¿verdad? La que sigue, por favor. Dice, Valerosas es un programa de apoyo educativo para mujeres, un proyecto creado a través de las necesidades humanas, así como los sueños e ilusiones por muchas mujeres truncaron por motivos diversos. Valerosas es un programa inspirado en la mujer mexicana, con el propósito de resaltar la importancia de la existencia de la mujer, luchando por espacios de poder y decisión a través de la cultura y del conocimiento. La que sigue, por favor. Trata de crear centros de estudios tecnológicos gratuitos que permitan promover el desarrollo de la mujer, rescatando a víctimas de violencia y brindándoles las herramientas necesarias para la defensa y el goce de pleno de sus derechos. Preparar y apoyar a las mujeres que deseen continuar con sus estudios. Motivarlos a cultivar sus conocimientos y entender que no solo está capacitada para servir en el hogar, casarse no es una profesión. Crear una red de apoyo para las mujeres en donde se preparen y obtengan un título que les permita obtener beneficios laborales. ¿Verdad que sí, mi profesor? Y bueno, es una pequeña frase que dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es una frase de Nelson Mandela. Puse de imagen una señora, ¿verdad? De adulta, que aún tuvo esa necesidad de aprender, ¿verdad? Se quiso dar ese gusto. Y yo creo que esa persona va a ser, pues, aplaudida, ¿verdad? Por sus nietos, sus bisnietos. Un ejemplo, ¿verdad? También, ¿por qué no? Para la sociedad. Que, pues, hoy en día no importa qué edad tengas para que tú te sigas cultivando y preparando. Por ejemplo, finalmente, muchas veces no es hacerlo por quedar bien allá afuera, sino por quedar bien contigo misma. Entonces, pues, este fue mi proyecto. Y, pues, muchas gracias por la atención. Muchísimas felicidades, Anayeli. Bien establecido, bien sustentado su trabajo. Fíjese lo que me agradó más de esto. Bueno, este, toda investigación lleva su esfuerzo. Pero usted, que está desde adentro, que tiene la facilidad o la ventaja de conversar con estas mujeres, eso le permitió también estar más empapada de lo que vino a exponernos hoy en día. Estuvo, pues, sí, extensa la investigación, pero era necesario saber desde dónde partían estas necesidades para la sociedad, específicamente para la sociedad femenina. Le voy a volver a proyectar, porque les quiero mostrar algo de aquí, compartir. Creo que está muy al principio, pero sí lo quiero, quiero tocar el tema. Estos datos que mostró de diferentes tipos de violencia alrededor del mundo, la mayoría los desconocía, sí sabía que, pues, existe, existe, no es un problema o una situación propia de México. Desde el simple hecho de que naces mujer, ya la cultura tiene como que sus pautas, sus límites, sus reglas para definir de qué manera te voy a tratar a ti, mujer, aquí en la India, aquí en Pakistán, están aquí, en el rancho, en donde sea. Sin embargo, son similares. Aunque nos separen los miles de kilómetros, es muy similar el maltrato que se está viviendo, porque, como lo hemos visto, no es nada más de que voy y te pego, es también la violencia económica. Muchas veces no es necesario que te esté maltratando físicamente la persona con la que vives del sexo masculino. Muchas veces tú eres la que jala más dentro de tu hogar. Y hemos crecido o se le ha inculcado a la mujer, hoy en día que se me hace algo bien tonto, la verdad, que una mujer sola no vale, que una mujer sola y con hijos vale mucho menos, que cómo le vas a quitar el papá a tus hijos. Eso también es maltrato psicológico y te limitas tú misma el trascender, porque cómo vas a dañar a los pobres niños. Y prefieres seguir sufriendo ese maltrato que no es físico, pero es psicológico, es económico. Y ahí estás cargando con tus niños y con el otro señor que nada más está ahí poniendo la mano. Entonces, si nos falta educación, si nos falta preparación, como usted lo dijo Nayeli, una mujer preparada se le abre la mente, tiene conocimiento no nada más de lo que es una profesión, una vida profesional, tiene conocimiento también del valor que tiene como ser humano. Y bien, dicen más vale sola que mal acompañada, y la verdad es que sí. Sí, y personalmente les comparto yo, yo también terminé mi carrera pues grande, muy grande. Yo tuve a mi bebé como a los 19 años, yo estudiaba diseño gráfico, tuve que truncar la carrera, me casé con el papá, después me divorcié, y ya divorciada continué con mi educación en la docencia. Entonces, actualmente estoy aquí con ustedes, yo estoy por cumplir los 33 años, terminé la carrera hace como 4 años, y aquí estoy, y me sigo preparando. En la mañana tuve clase de posgrado, pero es tener la seguridad de echarte porras tú misma también, porque a veces no vamos a contar con el apoyo de otra persona que te diga, tú puedes, tú hazle. Es que tengas tú también esa seguridad de decir, yo puedo solita. Mira, yo no necesito a nadie. Y de que le van a decir que es feminazis, sí, a todo mundo le molesta ahora sí que ver que uno sobresalga solo, o el hecho de que vean que no son necesarios, eso también les afecta. A lo mejor dentro de su profesión, Anayeli, también es como que más señalado por ese factor que comenta, la mayoría son hombres. El 80% son hombres y el 20% mujeres, sí como que nos vemos más afectadas en que apoyen nuestra decisión. Pero últimamente esto es un bien para usted y la opinión pública, pues, está de más. Usted logró con el objetivo y va a ser muy grande, Anayeli, y muchas felicidades por el trabajo que nos acaba de compartir. Muchas gracias, maestra, y gracias también a los compañeros por su atención. Ándale, pues. Bueno, voy a interrumpir acá. Brenda, ¿ya estará lista ahora sí? Sí, le mandé el correo. ¿Me manda el correo? Ok. Se lo encargo ahí a Clarum, ¿sale? Para ponerle calificación. Es que le mandé dos, pero uno no era. Si quiere ahorita. Oye, pero ¿qué ocurre? Me disculpe, ¿cómo se manda la Classroom? Ok, ahorita les enseño. Nada más déjenme les proyecto. Yo tengo una interfaz muy diferente a lo que tienen ustedes como alumnos. No tengo como que un botón que me diga subir o entregar. Ustedes sí. Nada más déjenme comparto. Miren, aquí en entregas tengo a Nayeli, que acaba de pasar, a Benjamín, a Clarisa y a Jesús Guadalupe. Aquí están las instrucciones. Creo que ustedes tienen estas cuatro pestañas dentro de la aplicación. Aquí en el tablón van a encontrar las actualizaciones, todos los movimientos que haga su maestra. Por ejemplo, aquí dice, Karina Villarreal ha publicado material el 24 de abril. Y ya en esa pestaña, pues están los videos y el material que se vio en clase. O si hay comentarios de sus compañeros, también los van a ver, como aquí María Dominga. Hay clases y ya le contesté a María. Ah, 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 teléfono. Ok, Karin ya nos comentó que no puede iniciar la sesión. Se van a ir aquí a donde dice Trabajo en clase. Y van a seleccionar la materia. En este caso es Proyecto Emprendedor. A mí me sale aquí así. A ustedes les tiene que salir por aquí un botón Ver Tarea. Instrucciones. Y aquí abajito en medio, Agregar Entrega. Le dan clic y ahí se va a subir la actividad. Y después tienen que marcar con otro botón, color azul, que dice Entregar. Marcar tarea como entregada. Y ya con eso se subió a la actividad. Ok, entonces Brenda. Brenda no me llegó. Tu correo. ¿Cómo lo escribiste? ¿Te lo comparto aquí en el chat? A ver si es el mismo. Sí. Sí. Ese es mi correo electrónico. Ok, vamos a hacer esto. Voy a cerrar la grabación. ¡Te lo comparto aquí en el chat. Sí. Gracias, gracias.